Bueno, Lendakari ha repetido usted una frase varias veces en su intervención, realismo y responsabilidad. Bueno, desde el Carrequín Podemos creemos que realismo y responsabilidad precisamente es lo que hay que tener con la situación de los más vulnerables. Y me gustaría darle algunos datos que evidencian que sí que hay más desigualdad de la que usted reconoce y que el sistema de protección es mucho menos efectivo de lo que usted nos quiere vender. Entre 2008 y 2018 se han incrementado en un 83,7% las familias que no pueden cubrir sus gastos básicos entre 2008 y 2018. Se traduce, por ejemplo, en no poder poner la calefacción en invierno o en impagos o atrasos por alquiler de hipotecas. De cada 100 vecinas y vecinos de este país, ocho tienen problemas graves de alimentación o no pueden hacer frente a los gastos de la vuelta del colegio de sus hijas y de sus hijos. Hablamos de más de 20.000 personas en 2016. Hay cada vez más personas que, aún necesitándolo, están fuera de los sistemas públicos de apoyo, nada menos que 60.618 personas. Y cada vez más personas que, aun estando en los sistemas de lucha contra la pobreza, siguen siendo pobres, nada menos que 70.348 personas. Realismo y responsabilidad es reconocer la evidencia que la precha de las dos velocidades de Euskadi sigue ampliándose y que a quien le va mal o regular cada vez le va peor. Y esto tiene un nombre, incremento de la desigualdad. Y esta desigualdad, insisto, es uno de los motivos por los que Euskadi se encuentra hoy en peores condiciones para hacer frente a una nueva crisis económica. Y, claro, el que usted haya recogido aquí los temas que desde 2016 llevamos reivindicando y que utilice los mismos términos que habitualmente utilizamos, tampoco le convierte en Carrequín Podemos, claro. Yo le pongo un ejemplo. Carrequín Podemos lideró la iniciativa para acabar con la brecha salarial que se acordó en este Parlamento. El Gobierno vasco recogió el guante y publicó una estrategia, pero sin la participación de sindicatos, sin la participación del movimiento feminista y sin presupuesto. A día de hoy no hay ni una sola acción clara que represente el compromiso sin fisuras del Gobierno vasco por resolver la precariedad y la brecha empezando por su propia casa, en ámbitos que son de su entera responsabilidad como los servicios públicos. Porque ha dicho usted que la lucha contra la precariedad no la puede resolver únicamente el Gobierno. Yo creo que, al menos en lo que afecta a los servicios públicos, sí puede. Cuatro de cada diez trabajadores de servicios públicos son temporales. En salud, el 38%, más de 15.000. En educación, entre el 30% y el 65%, según sectores, más de 11.000. En la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca, 35%, más de 3.000. En ITB, más de 30%. Y la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos se mantiene por encima del 14%. Creo que aquí hay un campo de sobra para el que nos demuestre su compromiso contra la precariedad en los sectores que sí son responsables de su Gobierno. Es decir, no vale solo que nos compre los retos y los temas, pero que no nos compre las soluciones y que pida nuestro apoyo solo por el título que ha escrito en el libro. En una palabra, yo creo que es hora. Es hora de que ponga encima de la mesa propuestas concretas, cuántos recursos van a tener y qué ambición les pone. Porque nos ha dicho usted que miramos las directrices, las miramos y prioridades de los presupuestos. Pero a mí me preocupa una cosa, que es que también se lo ha dicho al Partido Popular. Y por más aprecio que tenga el señor Alonso, es evidente que si intenta contentar a los dos no va a encontrar a ninguno. Pero bueno, como a pesar de todo, sí que quiero plantear todavía algunas cuestiones pendientes y urgentes para los próximos meses, para darle a usted la oportunidad de demostrar voluntad y realismo. Vivienda. El decreto de vivienda, comprometido con este Parlamento y con la ciudadanía, exige un avance ya en la regulación de los precios del alquiler. Sigue parado y el reconocimiento del derecho a la vivienda, vacío por inacción. La ley de igualdad. Se comprometieron a presentarlo en el último cuatrimestre de 2018. Un año después, todavía no lo han presentado en este Parlamento. Y ustedes dicen que lo van a presentar en diciembre. ¿Quieren un trámite exprés para una ley tan importante? Porque a este paso la presentarán en el último, en la legislatura. Entonces, si quieren acuerdos, ¿por qué todavía no han abierto el diálogo con los grupos parlamentarios? ¿O a qué están esperando? Yo les invito a hacerlo. La ley de cambio climático. Nuestro nivel de exigencia y de ambición será el que marca la comunidad científica para que las medidas contra el cambio climático sean efectivas. Es lo que ahora mismo jóvenes de todo el mundo están reivindicando en las calles en una jornada de movilización mundial. De lo que habría que hacer en Euskadi para cumplir con lo que la ciencia establece como necesario, a lo que incluye en su anteproyecto de ley, hay un largo trecho que su Gobierno tiene que recorrer. Y también voy a hablar, pues porque la señora Mendía le ha hecho referencia a la ley que presentó Oscar Herrera Bildu sobre el derecho al aprendizaje euskera y el acuerdo al que hemos llegado. A mí sí me parece histórico un acuerdo en el cual se consigue redactar una ley que garantiza la gratuidad del aprendizaje euskera hasta el C1, que garantiza que todas las personas, independientemente de su poder adquisitivo, independientemente de su condición social, va a poder aprender euskera y va a poder aprender euskera hasta un nivel como el necesario para acceder a diferentes niveles de Administración o como el que se pide en muchos trabajos, el C1. No voy a entrar mucho en eso porque son muchas horas las que le hemos dedicado a discutir este tema, pero sí que, pues creo que la señora Mendía y yo debemos de vivir en realidades políticas diferentes a la hora de evaluar nuestra acción, pero tampoco voy a entrar mucho a eso. El Carrequín Podemos ha sabido leer y adelantarse a los retos de la sociedad, logrando poner en la agenda de Gobierno temas de los que nadie hablaba en 2016 y sabremos poner encima de la mesa las claves necesarias para que nuestro modelo productivo sea ejemplar en cuanto a la lucha contra el cambio climático, dignidad en las condiciones de trabajo, igualdad de mujeres y hombres, así como innovación tecnológica y arraigo local y social. Estamos ante una situación de excepcionalidad por la incertidumbre política y los riesgos económicos. Nacimos para defender a las personas de las consecuencias de la anterior crisis económica y vamos a asegurarnos de que en esta crisis que viene no se repitan esos dramas sociales. Queremos proteger a Euskadi, queremos proteger a sus familias, queremos proteger a sus empresas. ¿Cuál es su voluntad, señor Lembacán?